Maestros egresados de diferentes escuelas del nivel primario del estado de Chiapas piden a la Secretaría de Educación la entrega de plazas de manera equitativa, ya que son un grupo de 3.000 docentes que solicitan espacios laborales, asegurando que para este ciclo se han reducido las plazas. Tenemos años de experiencia, experiencia laboral de 10, 11, 12 hasta 13 años, pero desafortunadamente no se nos brinda la oportunidad o facilidad para obtener una plaza, una plaza base. Afirman que en la próxima convocatoria a los estudiantes normalistas les ofrecen más de 2.000 plazas, mientras que a los egresados de otras escuelas únicamente les ofertan 50 plazas. Piden igualdad y aseguran que sus protestas son pacíficas, a diferencia de las y los normalistas que realizan actos vandálicos, además dijeron que son maestros con experiencia de hasta 13 años frente a las aulas, sin la oportunidad de adquirir una plaza. Claudia Lobatón, Meganoticias. Claudia Lobatón, Meganoticias.